Lu León manifestó su expectativa respecto a la optimización del Tratado de Libre Comercio con China y también por la firma de un TLC con Hong Kong. Además, estimó que más de 15 mil visitantes estarán en el Foro APEC. Estamos con la expectativa de esta semana poder firmar la optimización del TLC con China, lo cual nos permite renovar este acuerdo de libre comercio que ya tiene 14 años, que contaba con 7 capítulos, hemos incrementado 5 más y los 7 capítulos anteriores también han tenido mejoras para beneficio de ambos países. Pero adicionalmente también estaremos firmando el TLC con Hong Kong. Entonces son expectativas importantes porque todo esto atrae la inversión y mejora nuestras exportaciones. En el caso de Indonesia hemos tenido ya varias reuniones de negociación y podemos decir que hemos consolidado ya un importante avance, un significativo avance en las negociaciones. Palacio de Gobierno recibirá una serie de visitas oficiales y de Estado. ¡Gracias!